Puta, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Ovejas negras, hartos de bregar, bajo este flow de Pedregal Tu gran verdad se desintegra, mi rap me traje y tragedias griegas Como en Fedra y ahora lejos del Sedal, ya nada alegra El fin se logra en negro, la droga al milagro Drago el agua del marjal y a sangre y fuego me consagro Solo somos obras de un mal trago Los corderos del redil en las sombras son carne y magro En madruga, el bien resurge, el mal se purga La street te pone en tu lugar, deja que el beat te escoja El suelo cruje bajo el peso, hace saltar la aguja Aquí la vida es más que un lujo y la pasta se afluja Sonando basic, rollo Nike Lo vuelo todo por los aires Ruedan las cabezas que se alzan del resto Les bajo de su pedestal con solo un gesto No the black shits, hacemos rap shits Somos pura calle Dualshock y putin' nut shit Haciendo la mierda real de antaño La oveja negra del rebaño La oveja fea del rebaño, esto es sonido maño Con menos uñas y más años, perjuicios y daños En el AKG soltándolas como sicarios Con el relicario spin y sus zarrios Yo, estilo y actitud van cogiditos de la mano Estiro el hilo y van cayendo al ataúd hermano Comida pa' gusanos, no vea si rulamos No vea si le damos vueltas de tuerca a saltar Hierro forjado, tracks al filo de Hattori Hanzo Te noto tenso y no pienso dar un paso en falso Vamos descalzos En Zaragoza están sonando como bombas Este par de cabronazos Sonido clásico, rollo Nike's Lo dinamito por los aires No pueden ni vernos, somos como el puto invierno El cielo quema y el cielo queda kilómetro y medio Estamos por encima del espacio-tiempo Hay cientos como tú que no saben por dónde pega el viento Se jodió el invento programando lo quedó obsoleto Puta propaganda que te comes por paleto Respeto, discurso de Septona que hay vivir un reto Más vidas que un gato ajeno al mal y sus decretos Ni secretas ni secretos Despacito, pero muchos metros vamos avanzando El objetivo queda atrás y lejos Gracias por ver el video